Música Música Vaya hombre, esto es muy triste, vaya ¡Suscríbete al canal! 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 el campo de visión que vas... que vas teniendo a mi me ha gustado la prioridad del mapita si parece que... ah vale, los otros en suelo vamos a ver que hay por aquí en esta casa que me da que jale está cerrada bueno, tengo mi el lado de la unidad de ahí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Necesito pillar al de la mochila. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Al coger el reloj ya tenemos hora, a ver que es de noche, son las 2 menos 20. Vale, ahora a ver, ya que está igual. Vale, ahora a ver, ya que está igual. Vale, ahora a ver. Vale, parece que nos hemos recuperado. Vale, ahora a ver. Vale, vale. 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 Vale, a ver, se va de chupa de tela, te la sufriré. Vale. 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 ¡Vale! 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 Un chacete de muro Esta es la idea de reparar ¡Vale! Así que tenemos que reparar ¡Vale! Vale, aquí os puedo dejar ¡Vale! ¡Vale! Un poco mas 7 de 11 4 y 10 de la mañana Valiendo 4 y 10 de la mañana 5 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 y 10 de la mañana 6 y 10 de la mañana ¡Suscríbete! 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 Bolsa de deporte ¡Suscríbete! 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 Ahora ya no me la voy a coger más. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí de momento, cerrar cortina, calvo desagradable, cerrar cortina, vale. Vamos al momento, melancólico, más ojo de nervioso que ya veis, es que por ahí estoy, por lo que está pasando el personaje no es nada agradable, vamos al momento. Vamos a buscar en la cocina, tema de comida y demás, oye, ¿dónde coge mi sepas aquí a la cocina, macho? Vale, por aquí. Ahí no hay nada, taza vacía, tres dentils, coger todo. Cordillo, sartén, plaza, tía. Bueno, púdico tiempo, yo no sé qué porcajones es eso. Púdico tiempo, creo que es una tabla de cocina, creo. La voy a coger por si acaso, para dejarla ahí en casa tengo el rodillo que me voy a enviar, también. Y las pinzas de cocina también. Llevamos demasiada carga. Vale. Vamos a coger todo. Vale. 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 Vamos a coger para casa de un montón. Dejamos a coger que llegue para meterle un beso. Vale. 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 y 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 aquí arriba y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uf, qué buena aguja de futuro. Bueno, tira y tabla está en más que el pelo 2. Bueno, vamos a decirnos a tira 3 a 2. Desempaquetar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No se hagan el bambistero! ¡Pero as cheesyas de la ciudad! ¡Si Sunsetoto ruso... ...ah никто se hagan el poder... 안 terminando... Adiós. 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 Ya pues. Tengo tablones, amartí y clavos. Vale. Vamos dejarnos aquí toda la comida. Un言izante es, fresco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, macho! ¡Ay, macho! ¡Ay, macho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! Y dormir... ¡Hostia! Tengo hambre... Asustado, ¿por qué? ¡Vamos! 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 No, no, no No, no, no 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 No